Bienvenidos a un momento de vivir y viajar. Molino Eifel, Dolores, provincia de Córdoba. Con sentido sur y el Cerro Uritor con nuestro espejo retrovisor, vamos transitando la Ruta Nacional 38. Pasando Capilla del Monte y unos dos kilómetros antes del municipio de San Esteban, del cual depende, ingresamos al pequeño poblado de Dolores. Lo hacemos por su calle principal, para luego pasar por debajo de su algarrobo abuelo y frente a su antigua iglesia. Andando una angosta y arbolada callejuela, el Molino Eifel parece saludarnos desde lo alto. Nos detenemos para observarlo, de pies a cabeza, íntegro. Cada detalle lo vale. Cuenta la historia que allá por 1900, la señora Adelia María Arilao de Olmos, viuda del gobernador Ambrosio Olmos, adquirió dos de estos Molinos Eifel. Habrían sido traídos en barcos desde su origen para la feria rural de comienzos de siglo. Uno de ellos fue levantado en la hacienda del Duraznillo, propiedad de la familia cercana a Río Cuarto. Y ya no existiría el otro aquí en Dolores. Hoy su cúspide luce desnuda y dos pájaros se adueñaron de ella. Cuentan que hace 30 años, por una fuerte tormenta, perdió sus aspas. Otros, que fueron sacadas a propósito por su mal estado y el ruido excesivo que hacían al girar. Aunque algunos vecinos juran todavía escucharlas en algunas mágicas noches. Tiene aproximadamente 35 metros de altura y está hecho totalmente en hierro galvanizado. La tradición oral cuenta que la señora Olmos solía compartir tardes de té con sus amigas para disfrutar la vista desde el balcón del tanque principal, primorosamente ornamentado. A decir verdad, si tomamos en cuenta sus casi 100 años de vida, el molino tiene muy pocos daños. Habiendo sufrido a lo largo del tiempo el embate de fuertes tormentas y vientos. Su escalera caracol todavía lo recorre por su centro como una columna vertebral, desde la base hasta su segundo tanque. Algunos dudan en la base hasta su segundo tanque. Con su modelo Hércules, con su modelo Hércules, nombre que figura en los pisos y los halcones. Pero así como son sus similitudes, son sus diferencias en ornamentación, equipamiento y altura. Disfrutemos de sus detalles. Sin lugar a dudas y sin discusión, luego de casi 100 años de persistir irgiéndose señorialmente sobre el valle que los rodea y aún prestando servicios a su pueblo, esta tremenda mole de hierro se ha ganado por derecho propio, mucho más allá de su apellido verdadero, que sea francés o no, a seguir siendo lugar de peregrinación de los turistas y visitantes, y a llamarse Molino Eiffel de Dolores. Hasta otro momento de vivir y viajar. Suscríbanse a nuestro canal YouTube. Suscríbanse a nuestro canal YouTube.